Hoy 4 de abril nos encontramos fuera de las dependencias de la caja de compensación de los héroes ya que debido a informaciones extraoficiales tenemos información de que la caja se iría obviamente de la comuna de Paine. Para saber a mayores antecedentes nos encontramos acá con el alcalde que nos va a dar información respecto a este lamentable suceso. Un hecho lamentable y complejo para la comunidad en general, especialmente para la gente que vive en las localidades, la caja cumple un propósito del pago a los pensionados. El pago está ocurriendo en distintas localidades de la comuna e implica que el acercamiento del servicio es importante. Luego no sé cuál es la razón, que es lo que en el fondo nosotros vamos a pedir al Ministerio del Trabajo acercarnos rápidamente a hablar con ellos porque este es un convenio que la caja esté acá, es un convenio del gobierno y vamos a conversar con ellos, pedir reunión esta semana con el COSOC, Unión Comunal de Adultos Mayores, para pedir por qué está ocurriendo este hecho lamentable para la comuna que, como le dijimos, es un retroceso para el desarrollo de Paine, o sea, un servicio que llega hace unos años atrás, que lo recibimos muy bienvenido, estaba muy contento que haya llegado a un servicio, luego hay un retroceso, no sé por qué y esperamos la explicación de que no ocurra que se vaya de Paine la caja de compensación Los Héroes. Alcalde, también hay diferentes antecedentes con respecto a cómo afectarían a los adultos mayores. La comuna de Paine tiene de punta a punta alrededor de unos 40 kilómetros de distancia, digamos, de Ranguea, Huelquén, Chava, etcétera, es una de las comunas más grandes en superficie útil de la región metropolitana, por lo tanto, localidades que quedan muy aisladas, no es llegar y decir ven de Huelquén a pagarte a Paine Centro, ven de Pintúe a pagarte a Paine Centro, porque las distancias son cerca de 18, 20, 22, 25 kilómetros de distancia entre punto a punto, no es llegar, o sea, prácticamente 22, 25 kilómetros es prácticamente lo que mide Santiago Centro, dos, tres veces, o sea, somos como cinco veces lo que mide San Bernardo, entonces, no es decir que traslade de un punto a otro al pago y con la facilidad que se ve, porque un adulto mayor, 700, 800 pesos promedio es el pago interno de los colectivos, dos personas, porque un pensionado tiene que venir acompañado, más a lo mejor que consuma algo que en Paine Centro, son cinco lucas, seis mil pesos que en el fondo no debiera ser un costo para lo que en el fondo ocurre, en Huelquén o ocurre, en Pintúe ocurre cuando la localidad es mucho más cerca, es complejo, para el adulto mayor, ojo, y generando miles, centenares de adultos mayores, saliendo con plata en el bolsillo, en Paine Centro, tomando colectivos en diferentes lugares, quién sabe, aquí están expuestos cada uno de ellos, por lo tanto, cuidemos los adultos mayores y cuidemos, en el fondo, la gente que le dio a Chile todo su trabajo y ahora les pagamos de esa forma, no es la idea, entonces vamos a pedir nosotros audiencia del Ministerio de Trabajo lo antes posible y para poder pedir explicaciones del por qué este convenio entre el Ministerio y los héroes ahora no es tal y se van. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar las versiones también de los adultos mayores con respecto a cómo les afecta el cambio de las dependencias de lo que es la caja de compensación de los héroes. Y lo que está sucediendo hoy día con los héroes, para mí, es insólito, porque a nivel de gobierno se dice que hay que ayudar al adulto mayor y esta es la forma como el gobierno va a ayudar en esta comuna, al menos. Así es, comentar también, obviamente, las preocupaciones, ¿qué puntos son importantes para ustedes y que necesitan, obviamente, contener todavía la caja de compensación de los héroes? O sea, lo importante aquí para mí es la tercera edad. Aquí nosotros tenemos aproximadamente 1.800 personas que se están pagando mensualmente. Dentro de las 1.800 personas tenemos 142 personas con problemas físicos, no videntes, gente en silla de ruedas, que no pueden estar transportándose, moviéndose a Buino, donde nos quieran mandar. Porque ya esta tensión, que a los héroes tengo que ser muy honrado en ese aspecto, la tensión que da es buenísima, muy, 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 muy buena. Y que nos quiten eso, que tanto se luchó para lograrlo, yo creo que es ridículo. El gobierno tiene que sacar la cara por el adulto mayor a quien paine como en todo Chile. Y la forma de hacerlo es que esto que se ha ganado no nos quiten. ¿Hasta cuándo rellen a este ser humano que a esta altura de la vida ya no tiene que dar, pero sí, ellos nos pueden quitar? Hace un año y medio que estoy aquí y me estoy pagando aquí. Y sería absurdo de ir a Wynn porque hay muchos adultos mayores que algunos no pueden caminar. Uno todavía tengo fuerza, todavía para caminar. Entonces, desde que hasta aquí lo veo, como siempre, la tensión es buena. Estamos todos los días viendo cómo los abuelitos llegan apenas a bajar del colectivo. Muchas veces se consiguen dinero para venir acá, muchas veces nos consiguen a nosotros cuando se equivocan en sus fechas de pago. Entonces, si llegar acá les cuesta, les cuesta físicamente y les cuesta económicamente llegar acá, imagínate si los mandan a Wynn o los mandan acá al Santa Isabel al banco. Hay muchas calinatas y todo, en silla de ruedas no los traen. Entonces, es complicadísimo para ellos. Nosotros estamos viendo, como te digo, todos los días. Vemos la realidad que tienen nuestros ancianos, nuestros adultos mayores y discapacitados. Entonces, en el fondo, nosotros más que de manera comercial, nos afecta emocionalmente ver cómo ellos están siendo pasados a llevar. Porque ellos tienen acá, hay problemas que son internos, de lucas obviamente, pero no están pensando en el bienestar de los ancianos. Entonces, si los ancianos dieron toda su vida por esta sociedad mínimo, que la sociedad les devuelva la mano teniendo en un lugar cómodo. ¡Gracias!